Y hoy en Málaga Barcén vamos a ver 5 cosas a tener en cuenta a la hora de hacer nuestras listas de ejército. Empezamos con el vídeo. Bueno, pues como decía, hoy vamos a ver 5 cosas a tener en cuenta a la hora de hacer nuestras listas de ejército. No son cosas que nadie se haya dado cuenta antes, pero bueno, es una pequeña recopilación de cosas a tener en cuenta. En lo que me he basado para hacer este vídeo, es un artículo que hay en AOS Tácticos, os pondré el enlace en la descripción del vídeo. Es un blog de un señor inglés que básicamente hizo unos cuantos posts sobre A tácticas en ESO Silmar y algunos cuantos se publicaron en Warhammer Community. Entonces, bueno, hay unos cuantos que están muy chulos, hay uno que habla precisamente sobre esto de cómo hacer nuestra lista de ejército. Y yo, bueno, le he dado una vuelta, he puesto algunas cosas que para mí son más importantes. Y bueno, lo hemos modificado un poco, pero bueno, se entiende más o menos la misma idea. Así que bueno, voy a empezar a contar, ¿de acuerdo? Pues como veréis, hay cinco cosas que hemos planteado como para tener en cuenta, que es la cohesión, el aguante, el alcance, la eficacia en puntos y la presión mental. Vamos a ir explicándolas uno por uno porque es tontería hacer otra cosa. Bueno, la cohesión, ¿qué nos referimos cuando hablamos de la cohesión? Cuando hablamos de la cohesión nos referimos a si las unidades cumplen el papel que tienen en la mesa. El papel que tienen en la mesa puede ser varios, hay que decir, al menos tres a tener en cuenta. Que esa unidad sea benéfica para tus propias unidades, usted allí parece muy la eficacia de la de tu oponente. Por ejemplo, un héroe o por ejemplo, un monstruo que tenga alguna habilidad que te permita o alguna artillería. La unidad tiene un propósito específico dentro del juego. La tienes para capturar objetivos, la tienes para funcionar como pantalla y proteger tus unidades más importantes. La tienes como para realizar un golpe alfa, un alfa strike, una unidad fuerte que destruya las del enemigo de un solo ataque. O muchos otros criterios. Y luego tienes también la cosa de que simplemente sea que la unidad tiene que estar presente para asegurarte que la lista cumpla los mínimos requeridos de línea de batalla. Entonces, bueno, ¿cómo de buena es una unidad según el criterio de cohesión? Pues dependiendo de si cumple uno o varios de estos cuatro factores. Si cumple al menos uno, pues más o menos. Si cumple los dos, pues mejor. Y si cumple tres, pues mejor que mejor, ¿no? Si es una unidad de línea, además te va a servir para hacer daño a los demás. Y además te va a permitir que tus propias unidades mejoren, ¿no? Pues todo eso tienes que tenerlo en cuenta. Esto es la cohesión. Que como criterio está muy bien para empezar. Después tenemos el aguante. Cuando digo aguante, digo... Es que hay varias cosas que están teniendo en cuenta en el aguante. A ver, lo que sí que tienen todas las miniaturas es alguna clase de salvación por armadura. Que puedes mejorarla con una buena cobertura si las metes en algún elemento de escenografía. Hay otras que tienen algunas habilidades que les permiten ignorar heridas con algún escudo o alguna cosa. Otras que son más específicas contra heridas mortales y que les permite ignorar las heridas mortales. Luego hay otras unidades que tienen alguna clase de regeneración que les permite recuperar heridas a una miniatura que todavía no ha muerto. O otras que en cambio resucitan, ¿no? Es un grupo de esqueletos que levantas unos cuantos una vez que han muerto la mitad y recuperas de nuevo la unidad inicial. Y también, bueno, la otra opción importante también es coger unidades muy grandes pero que tengan alguna clase de control de moral. Pues que le hayas puesto presidispriadora o que tenga alguna habilidad que les permita ignorar los chequeos de moral, ¿no? Lo que tenemos que preguntaros es vuestras unidades, ¿qué tienen? ¿Qué tienen de esto? ¿Y qué vais a hacer para mejorarlas? Es decir, y sobre todo las unidades que vosotros veáis que son más importantes para vuestro ejército. Normalmente la unidad más importante de vuestro ejército es aquella con la que tú crees que vas a hacer el mayor daño posible al enemigo. Pues qué clase de salvaciones y de aguante tiene, qué cosas las has puesto. Puedes ponerle algún objeto mágico que le permita salvar mejor. Puedes colocarle el escudo místico para que se proteja mejor. ¿Vale? Pues que tengamos esto en cuenta a la hora de hacer nuestras listas y penséis seriamente a qué voy a ir. Por ejemplo, si vamos a regeneración o a resurrección, es importante que las unidades que tengáis de este tipo sean lo suficientemente grandes, o tengan lo suficientes heridas para que no te puedan matar la unidad de un solo golpe. Porque si tienes una unidad de tres Kurnoth, por ejemplo, son muy buenos, tienen cinco heridas cada uno, salvan a trece si no recuerdo mal. Pero si te los matan de un solo golpe, no lo levantas. Y lo que te interesa con esa unidad es que hagas muchas heridas a esa unidad y que puedas después regenerarlas en tu turno. Entonces, bueno, eso para tenerlo en cuenta. Y luego hay otras dos cosas a tener en cuenta, que es que tengas algún hechicero que te permita disipar la magia del enemigo. Si puedes ir con algún más uno para dispersar mejor. Y que tengas alguna clase de habilidad que te permita penalizar para impactar contra tus unidades importantes. Que algún objeto mágico te dé menos uno para impactar contra este héroe o cosas así. ¿Vale? Pues cosas a tener en cuenta. Después, tenemos el alcance. Que justo, la forma que me gusta explicarla, es que lo más visual y lo que puedes hacer y lo que hago yo muchas veces cuando me planteo una lista de ejército. Es ponerme en la mesa y comprobar si realmente voy a llegar al combate en un turno o en dos, como muchísimo. Y teniendo en cuenta el doble turno. Es decir, que si entre mi movimiento, correr, disparar y la carga, voy a poder llegar al enemigo con esa unidad y hacer el daño que pretendía. Y no me voy a quedar vendido por el camino. Hay algunas unidades que te permiten correr y cargar. Hay otras unidades que lo que te interesa es mover y disparar. Pues esto es muy importante practicarlo y ver cómo vas a hacerlo y cómo vas a mover cada miniatura. Porque en extracto tú dices, bueno, esto mueve 7 pulgadas. ¿Qué son 7 pulgadas? Pues hasta que no lo ves y no lo compruebas en juego, pues no siempre puedes comprobar realmente lo bueno que es esa unidad. Y luego la otra cosa del alcance es tener en cuenta las burbujas de las sinergias. El mogollón de habilidades que hay que mejoran a tus unidades. Pues hay unas que son a 9 pulgadas, otras que son a 8, otras que son a 12, otras que son a 16. Pues tienes que tener en cuenta esas burbujas y ver la manera en la cual tú vas a mantener a tus unidades dentro de ese rango de burbujas que quieres mantener. ¿Vale? Que quieres que se beneficien de esas habilidades que te da ese héroe o ese monstruo o lo que sea que esté permitiendo esas habilidades. Bueno, esto es la parte más práctica en el sentido de que se puede explicar en el extracto, pero lo que tenéis que hacer vosotros es sentaros un momento con vuestro ejército y ver cómo lo vais a mover. Luego está pues la eficacia en puntos. Que lo que tenemos que tener en cuenta, a ver, hay dos enfoques para esto. El más sencillo, en mi opinión, que es el de una unidad es buena en tanto que produce tanto daño como puntos vale. Una unidad que vale 300 puntos tiene que ser capaz de matar al menos 300 puntos. Que no está mal. Y luego hay fórmulas y maneras de hacer ecuaciones en torno al daño producido por el costo en puntos. Para esto, aquí os dejo unas tablitas de cómo se calcula el daño producido de diferentes tipos. El daño normal se calcula con esta fórmula de aquí, ¿vale? Esta se la he sido haciendo yo. Pero podéis modificarla y hacer lo que haga falta. Y por otro lado, pues algunas otras diferentes que te, pues, rollo, algunas líneas que tienen repetir para impactar o para herir, cómo se haría ese cálculo. Algunas líneas que tienen repetir los unos para impactar, pues cómo se haría ese cálculo. Os voy a dejar también en la descripción del vídeo una tabla de Excel que he hecho yo, que he preparado, para calcular este tipo de cuestiones. Simplemente es eso, comprobar cuánto daño va a poder hacer vuestra unidad antes de lanzarla al combate. Siempre va a defender de la salvación del enemigo. Pero tú normalmente sabes, bueno, normalmente sabes, entiéndeme. Dependiendo contra lo que te enfrentes vas a poder enfocarlo de una manera o de otra. Si sabes que vas a luchar contra las Inmaritas, contra las Troncas Eternals, pues sabes que van a tener una salvación alta. Tenlo en cuenta y mete armas que tengan un reino elevado. Y otra cosa a tener en cuenta en torno al tema del daño producido, es para que planteemos aquí los tipos de daño. Todas las unidades hacen daño, pero hay diferentes tipos de formas de hacer daño. Yo pongo aquí cuatro, que hay más, pero bueno, yo pongo estas cuatro. Hay algunos regimientos que hacen saturación de daño, pues una unidad de goblin nocturnos que te disparan 30 arqueros en un momento. O algunas otras habilidades que te permiten disparar mucho. Otras armas que tienen un daño con un reino elevado, lo cual te permite atacar a héroes importantes. Hay otras armas que tienen daño múltiple. Muchas veces va unido el daño múltiple ya en reino elevado. Y luego hay otros, normalmente hechizos o habilidades especiales que te permiten hacer daño de heridas mortales. Lo que tenéis que preguntaros es contra quién vais a usar este tipo de daño y qué tenéis vosotros. Aquí yo pongo esta correlación, que no es automática, pero bueno, que normalmente es así. Por ejemplo, con armas con saturación de daño, yo esta sí que lo suelo utilizar contra unidades que tienen salvaciones especiales o salvaciones por armaduras muy altas. ¿Por qué? Porque puedes tener una salvación especial estupenda, pero si yo te meto muchos, muchos, muchos disparos, me va a dar igual que tú salves a treses. Porque los doces y los unos pasan. Entonces, pues es una forma de atacar a ese tipo de unidades que te has encontrándote. ¿Contra qué uso yo armas con daño con reino elevado? Pues contra unidades pequeñas con salvación alta. ¿Vale? Pues la típica unidad de Orux o cosas así que puedes meterles ahí bastante daño por ese estilo. ¿Con qué utilizo cosas contra armas que tienen daño múltiple? Pues sobre todo contra unidades con salvación baja o monstruos. Normalmente, pues por ejemplo, el estegadón de los Seraphon tiene diez heridas. Siempre me equivoco que si son diez o once. Pero te salva cuatro, entonces a poco que le metas con un poquito de reino entra, daño múltiple. Te cuesta 220 euros el... 220 euros, yo he dicho, la madre mía. 220 puntos el estegadón, pero te lo pueden matar en un turno de disparo. Si tienes armas con daño múltiple o en combate seguro al cuerpo. Y por último, el daño mortal que lo que se suele utilizar es normalmente contra héroes, monstruos, unidades de élite que tú quieres machacar especialmente. Lo que tienes que preguntaros es, dentro de vuestro ejército, ¿qué hay? ¿Tengo unidades que hacen saturación de daño? Pues vamos a masivizar eso, vamos a coger mucha saturación de daño. ¿Tengo ejércitos que pueden meter muchas heridas mortales? Pues vamos a masificar eso. Y sobre todo tener un poco, en la medida de los posibles, de diversidad. De si tienes saturación de daño y daño mortal, pues te compensará de alguna manera. Porque unas cosas te van a servir para matar hordas y otras para matar los héroes. Entonces, que en vuestro jardito haya unidades, si no de estos cuatro tipos de daños, pues sí, al menos de dos o de tres. ¿Vale? Vale, por donde íbamos. Bueno, y por último, la presión montar. No pienses en el elefante rosa. Esto, bueno, yo que estudié comunicación política en su época. Y el tema del elefante rosa es una metáfora que utilizamos muchas veces. Que es, bueno, si a ti te dicen que no pienses en un elefante rosa, pues precisamente lo que vas a hacer es pensar en el elefante rosa, en el elefante rosa, en el elefante rosa. ¿A que ahora estéis viendo un elefante rosa y si cerréis los ojos veis un elefante rosa? Porque he dicho muchas veces elefante rosa, que es muy difícil de decir. ¿Cómo funciona esto en esta ida de hoya? ¿Qué tiene que ver con este juego de miniaturas? Pues que muchas veces, el ejemplo clásico de esto es un gigante del caos, un gigante de la destrucción, que es una unidad que tampoco es tan buena, pero que tiene, digo en combate, porque no me acuerdo en cuanto impacta, pero tampoco es ninguna maravilla, ni hace muchos ataques, pero tiene un da más elevado y normalmente ves un bicho tan grande que dices, vamos a disparar a eso, vamos a disparar a eso, antes de que me cargue. O tienes un archagón, o tienes alguna unidad muy grande, un agás, o alguna de estas clases de unidades, que el enemigo va a tener que tomar la decisión de, o me enfrento contra esta miniatura con todo, o la ignoro. Y que el enemigo tenga que tomar esa decisión normalmente va en tu beneficio. Va en tu beneficio que el enemigo tenga que tomar la decisión de atacar a una cosa o atacar a todos los demás. Porque en ese proceso, pues muchas veces, no consigues matar a Nagas, no consigues matar a Archagón, lo más normal es que no lo consigas, y hayas perdido un montón de tiempo en atacar a ese héroe. Y al revés, puedes hacer que el enemigo tenga que tomar decisiones también inútiles. Yo pues, colocar pantallas de glizones por medio se me da muy bien, porque las colocas, tienes que obligar al enemigo a que cargue a esos glizones y quiere llegar a tus tropas que están detrás, y te asegura de alguna manera que tenga que tomar el enemigo decisiones difíciles, y que tengan decisiones que vayan en su contra. En resumen, un poco para recapitular, la conclusión sería que esta serie de criterios que hemos planteado se resumiría en esto. Que tenemos que asegurar que nuestras unidades cumplan al menos uno de estos criterios. Que la unidad aumente su eficacia o reduzca la de su oponente, que la unidad tiene un propósito específico, o que la unidad es un requisito. Esto es el tema de la cohesión. Segundo, piensa en cómo vas a hacer que tus unidades claves sean más ayudaderas. Si le vas a poner un escudo místico, si le vas a poner alguna habilidad, si vas a meter más miniaturas, si vas a poner presencia inspiradora. Tercero, practica el movimiento y las distancias entre las unidades antes de jugarlas. Comprobar si llegas con las sinergias que has planteado, si la carga va a ser eficaz o si te haces un doble turno, lo aseguro. Asegúrate que tus rangos de unidades se complementan entre sí. Lo que he dicho hace un momento, que los buff y las habilidades complementen de esa manera. Optimiza las posibilidades de éxito de tus tiradas. Es decir, echa la calculadora y a comprobar que es más eficaz en cada momento. Y por último, pon algo de presión mental sobre la mesa para asegurarte que tu ponente necesita tomar decisiones de prioridad malas cuando se trata de tus unidades. Esto sería un poco el marco general de cinco criterios que podemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestras listas. De todas maneras, el criterio más importante, y lo expliqué en el vídeo 7, es que la lista sirva para capturar los objetivos y para conseguir los objetivos que se planteen en la misión. Lo que pasa es que como hay misiones diferentes, pues dependiendo de la misión no puedes preverlo. Estos son cinco criterios que nos pueden valer para casi todo tipo de batallas. Y que, bueno, es muy discutible. Y bueno, esto al final, cada uno tenemos nuestra opinión de qué es más importante o qué es menos importante. Pero sí que me parece estos cinco puntos como una base sobre la que discutir a la hora de plantear nuestras listas. Estos cinco puntos, de cohesión, aguante, alcance, eficacia en puntos y presión mental. Luego, claro, hay cosas que no puedes aclarar. ¿Cómo se mide? ¿Cuál es la eficacia en puntos de una habilidad concreta que no tiene que ver con el daño que hace esa unidad? Una habilidad que te permite teletransportar una unidad de stoncas eternas. Eso no se puede medir en puntos. Es una cuestión táctica, ¿no? Pero tienes que comprobar tú si consideras que es más importante o menos. Bueno, pues con esto habría terminado esta primera tanda de vídeos que me había planteado de IsoSigmar. Sí que me gustaría que me dejáis en comentarios con qué queréis que sigamos avanzando sobre todo ya entrando en estrategia, en táctica de IsoSigmar. Yo puedo hacer algunas revisiones del General Handbook de manera más concreta y hablar quizás de las habilidades de alianzas que han aparecido en el General Handbook o hacer alguna revisión competitiva de los dos ejércitos que controlo yo, que son Stoncas Etergal y Discipulos de Zins. Pero bueno, en general, las cosas que nos propongáis, pues si desde el canal tenemos recursos como para hacernos con, pues yo qué sé, con el Fear Strong o con... o hacer una review de alguna cosa más concreta, pues ponerlo en comentarios y en la media de las posibilidades, pues intentaremos dar respuesta a ello, ¿vale? Bueno, creo que no me dejo nada más por decir que espero que os haya gustado este último vídeo de la primera tanda de vídeos. Estoy muy contento de que creo que poco a poco hemos ido mejorando, he podido ir mejorando en la grabación y en cómo va quedando los vídeos. Esto ya va con micrófono, es una cámara un poquito mejor, el control o lo ves algo mejor como para poder hacer mejor montaje y que a fin de cuentas, claro, la razón por la cual me metí en esta aventura con más fue que no me atrevía yo a empezar un canal de cero con todo el coste de tiempo que podía suponer eso y que aprovechar esta ventana que ya estaba abierta y sobre todo ahora he terminado esta primera tanda de vídeos agradecer la confianza de mucha gente que habéis ido comentando y habéis ido apoyando este pequeño proyecto que la verdad es que a mí me ha dado muchos ánimos porque, bueno, ya os digo, no me atrevía yo mucho a lanzarme con este tema y ver los comentarios y la gente que se ha animado y que ha dicho, oye, pues me gusta también esto de ISO Silmar y a ver si le dais más caña en el canal pues, oye, a mí personalmente pues me ha gustado mucho recibirlo y os lo quiero agradecer de corazón, la verdad que, bueno, me dejo enrollar que ya me estaba alargando lo que os he dicho, por favor, dejar en comentarios si creéis que hay alguna cosa más que se puede ir comentando en el canal sobre el propio tema de este vídeo que hemos hablado pues, ya os digo, con estos 5 puntos que planteamos hay como para hacer discusiones mil y una más así que, libertad para teorizar en los comentarios todo lo que queráis y que nos vemos en el próximo vídeo que ya no sé cuál será pero que estoy convencido de que va a haber más y que tengo intención de hacer muchos y sobre todo estrategia así que espero que os guste darle al Patreon suscribiros, darle a me gusta compartirlo con vuestros amigos para que más gente lo vea y un saludo de Juan Carlos para Málaga War Games desde Vallecas que, por cierto, creo que no lo he dicho que soy de Vallecas desde Vallecas, Madrid Happy War Gamers ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!